Con cariño, pincuillos tiranaos de Pichigua Con cariño, pincuillos tiranaos de Pichigua El carnavalero de Berkonte Quispe y la señora Mayumi Combo María Mután, uno a vos, María Mután, uno a vos Puchito y aña, te lo vemos, son brindos de acá, canasta el fin Dupay, Dupay, Bernabal, Pichigua, la señora Mayumi, Tazaruduí Fui, Fai, Carnaval Se fueron las años, amadas para llegar aquí A tu y más más que el fin Feliz de Conlo Tabarro y la señora Rosario Bonita Huacartuma Matamani, pincuillos tiranaos de Pichigua Y la señora Rosario, Bonita Huacartuma Contador Andrés Rodríguez Pina Vicencio El Pichigua El Pichiguero de Corazón ¡Salud, salud! Y a un ri, pampa, i, ro, i, ro, i, ro, i, ro, i, ro Por aquí, viga, en el lon, por aquí, viva, 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 viva Así cantan los pincuenos, sirenados y pichigua A vos, Rosperio, Acarcú, Mañaza y sus engregidos Día Flor, Franco André, Franco Zahir Canta, canta, victoriano, fondo, pintaría Las canciones hechas desde el profundo de tu corazón Para todos, para todos